Sondorío, figura Música para todos los gustos Para que bailes y voces La Chaldo, Sondorío, Huancabamba, figura Y ahora Casualidad, ¿quiénes llamar? A ese encuentro amoroso que tuvimos ayer Casualidad, ¿quiénes llamar? A ese encuentro amoroso que tuvimos ayer Casualidad, ¿quiénes llamar? Tú me buscaste, cariñito, acércalo Casualidad, no fue, no fue casual Tú me buscaste, cariñito, acércalo Casualidad Casualidad No No, no, no No fue casualidad Tú ya venías siguiendo mis pasos Baila 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 Tal vez, tal vez, tal vez, tú pensarás Que nuestro amor fue fantasía Y de casualidad Y de casualidad Maricielo Maricielo Casualidad, no fue, no fue casual Toma Tome vuestra este cariñito, acércalo ¿Cómo hice? Casualidades, casualidades, también pueden suceder Miramos si no me estás queriendo, mirar, no, 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 no podrás Casualidades, casualidades, también pueden suceder Miramos si no me estás queriendo, mirar, no, 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 no podrás Casualidades, casualidades, también pueden suceder Miramos si no me estás queriendo, mirar, no, 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 no podrás Casualidades, casualidades, también pueden suceder Miramos si no me estás queriendo, mirar, no, 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 no podrás ¡Ay! ¡Cómo suena! Solo muchachos en la chévere y manía Manía, 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 manía Muévete No seas así Muévete No seas así Muévete No seas así ¿Cómo? Ahí, así Sí, así Eso Zap, zap, zapatielito Zap, zap, zapatielito Zap, zap, zapatielito La gente es el grisual La suxa ¡Ay! En la cama de un hospital estoy postrada Una super canción Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo En la cama de un hospital estoy postrada Maricielo Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida no es así, tal como lo quiso Dios No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida no es así, tal como lo quiso Dios Saludos La gente adelante Wilmer Cudia Flaquito Ojeda Luis Facundo Wilmer Facundo Sergio Facundo Inocente, más conocido como Chocano Y para Clinton ¡Vamos, muchachos! Eso ¡Qué rico! ¡Sorozón! Desde el cielo vení por aquí, que haré tus pasos Desde arriba, arriba Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Desde el cielo vení por aquí, que haré tus pasos ¡Sonríe, mi amor! Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Quiero que seas feliz No sientas pena por mí, ni menos compasión ¡Sí, sí, sí! La vida no es así, tal como lo quiso Dios ¿Cómo dices? No sientas pena por mí, ni menos compasión ¡Sí, sí, sí! La vida no es así, tal como lo quiso Dios ¡Ráinalo! Ay, amorcito, no llores por mí Ay, amorcito, no sobras por mí Aprovecha mientras puedes vivir Que en vida yo quiero verte feliz Ay, amorcito, no llores por mí Ay, amorcito, no sobras por mí Aprovecha mientras puedes vivir Que en vida yo quiero verte feliz Vive la vida y no dejes que la vida te viva Una vuelticita, otra vuelticita, una vuelticita, otra vuelticita Se acude mami, se acude, así Ay amorcito no llores por mí, ay amorcito no llores por mí Aprovecha mientras puedo decir que en vida yo quiero verte feliz Ay amorcito no llores por mí, ay amorcito no llores por mí Aprovecha mientras puedo decir que en vida yo quiero verte feliz ¿Qué pasó con los cerveceros? ¡Levanten las telas! ¡La tela se ría! ¡La tela se ría! ¡Lumoso se ría! ¡Salud! 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 Yo un pasito chévere chévere Yo un pasito chévere chévere Yo un pasito chévere chévere Grisade Producciones Eso Ay, 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 ay Zapata, zapata, zapata Eso